Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al acto de entrega de los séptimos premios Datos Abiertos de Castilla y León. Mi nombre es Sonia Gómez y en calidad de presidenta del jurado que ha otorgado estos premios les voy a acompañar a lo largo de este acto. Contamos con la presencia del consejero de la Presidencia, don Luis Miguel González Gago, así como de una serie de responsables de centros directivos, viceconsejeros, secretario general, directores generales. A todos ellos, gracias por acompañarnos y sed bienvenidos. Queremos igualmente dar la bienvenida y nuestra más sincera enhorabuena a los premiados, a sus familiares y amigos, a los miembros del jurado, a todos los que os habéis desplazado hoy hasta este acto y a todos los que nos siguen por la emisión en streaming y por los comentarios en redes sociales. Sed todos bienvenidos. Esta es ya la séptima edición de los Premios Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y León. Se trata de unos premios que cada vez están más consolidados en el sector de la reutilización de la información y los datos abiertos. En esta edición se han presentado 32 candidaturas, 27 proyectos, algunos de los cuales se presentan a varias candidaturas. Queremos agradecer el tiempo y el esfuerzo que todos los autores de los diferentes proyectos han dedicado a ellos y les animamos a que sigan participando en las siguientes convocatorias del concurso y lo enriquezcan con sus aportaciones. También queremos dar las gracias a los miembros del jurado. Jesús Vaquerizo, del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. Olga Quirós, secretaria general de la Asociación Multisectorial de la Información. Pedro Lechuga, decano del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León. Manuel Barrio, director de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid. Daniel Eras y Carlos Montero, ganadores del Premio Estudiante de la Categoría Productos y Servicios del año pasado. Inmaculada Encinas, técnico asesor de la Dirección de Comunicación y Graciela Parrilla, técnico asesor de la Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital. Como verán, se trata de un jurado heterogéneo, diverso y experto y con conocimientos en diferentes materias. A todos ellos, nuestro agradecimiento por su valiosa y desinteresada colaboración. A los compañeros de la Dirección General de Transparencia, por todo el trabajo que han llevado a cabo para que estos premios puedan estar hoy entregándose en este acto. En particular, a la coordinadora, Ana Menéndez, que es a su vez secretaria del jurado, así como a Susana Soto y a todo el personal que hace posible día a día que los conjuntos de datos abiertos que constituyen la materia prima de los proyectos que han sido premiados y que se han presentado puedan estar disponibles para todos ustedes en el portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León. Y, finalmente, y no menos importante, gracias al consejero de la Presidencia y al director general de Transparencia y Buen Gobierno por creer en los datos abiertos, impulsar su iniciativa y continuar con la convocatoria de estos premios. A continuación, aunque nos hubiera gustado que todos los premiados os hubierais dirigido a las personas presentes en esta sala, por motivos de agenda no va a poder ser. Entonces, hemos seleccionado en representación de todos vosotros a David Aparicio, ganador del primer premio de esta edición de la categoría Productos y Servicios. David es estudiante de la Universidad de Valladolid, cursando actualmente estudios de la doble titulación de grado en Estadística y grado en Ingeniería Informática. Pensamos que representa a la perfección, como todos los premiados en las diferentes categorías, los objetivos que pretendemos con la convocatoria de estos premios. Potenciar la utilización y el aprovechamiento de los datos que la Junta de Castilla y León pone a disposición de los ciudadanos y dinamizar la creación de servicios y aplicaciones que aporten valor. Por favor, David. Buenos días. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuánta información de utilidad está disponible, pero aún no ha sido utilizada de forma efectiva? Un ejemplo de esto son los datos abiertos, ya que tienen un gran potencial, por lo que hoy os voy a hablar sobre su importancia. Lo primero de todo es tener bien claro qué son los datos abiertos. Bien, pues es información a la que cualquier persona pueda acceder y utilizar de manera libre y gratuita. Existen tres aspectos fundamentales en estos datos. El primero de ellos es la accesibilidad, es decir, la capacidad que tienen las personas para poder comprender estos datos. En segundo lugar, tenemos la disponibilidad, que es la facilidad con la que estos datos pueden ser obtenidos. Eso significa que es muy bueno si estos datos pueden ser descargados sin necesidad de registro previo y existen varios formatos de ellos. En tercer lugar, tenemos el apoyo gubernamental, fundamental, es decir, el impulso que tiene el Gobierno para el desarrollo y la reutilización de estos datos. Con estas tres características se elabora anualmente el índice Our Data que posiciona a los países y, en concreto, en el año 2023 España obtuvo la quinta posición, lo cual es algo realmente importante. Pero si vamos un paso más allá y analizamos cada uno de estos índices por separados, vemos que en cuanto a accesibilidad y disponibilidad España se encuentra bastante por encima de la media, lo cual es algo muy bueno. Pero si estudiamos el apoyo gubernamental vemos que si solo se hubiese tenido en cuenta este índice hubiéramos obtenido la segunda posición. Pero ¿qué importancia tiene todo esto? Bien, pues lo primero de todo es la transparencia, ya que al utilizar datos de este tipo las personas pueden tener acceso a esta información y aumentar sus conocimientos, lo que a su vez también hace más transparentes a las instituciones públicas, ya que tratan de brindarnos esa información para ser más transparentes. También esto aporta mucha innovación porque, como he mencionado al principio, estos datos no son tan explotados como otros que existen, por lo que tienen ese potencial de generar nuevos proyectos o mejorar servicios ya existentes. En tercer lugar, tenemos la participación, ya que cuando las personas lo utilizan los proveedores de datos pueden saber qué conjuntos se utilizan más y de esta forma proveer de más conjuntos similares o actualizarles con mayor frecuencia. Por otra parte, si algún conjunto no se utiliza tanto, también es muy importante que lo sepan, con el objetivo de tratar de fomentar su uso. También, cuando alguien utiliza un conjunto e identifica algún error, es fundamental que lo comunique a los proveedores, con el objetivo de aumentar su calidad y que en el futuro otras personas que trabajen con ellos no se encuentren con estos problemas. Ahora que ya hemos visto lo que son los datos abiertos, su importancia y sus características, os voy a hablar sobre un ejemplo real, en concreto el tema de la higiene en los restaurantes de Nueva York. Anualmente, el Departamento de Sanidad realiza mínimo una inspección sorpresa a cada uno de los 25.000 restaurantes de Nueva York. A partir de ello, le asigna una calificación, que puede ser A, B o C, y también registra las incidencias que haya encontrado. Lo importante de esto es que, a partir de 2010, esta información pasó a ser pública, a partir de la cual se elaboró un mapa de geolocalización de restaurantes con puntos, como el que podéis ver aquí. Lo cual es muy importante porque permite a las personas que quieran ir a comer a un sitio u otro estar informadas y tomar decisiones con conocimiento. Pero esto no se queda solo ahí, sino que, a raíz de esto, los restaurantes comenzaron a preocuparse muchísimo más por temas de higiene, sanidad y todas estas medidas. De hecho, desde 2010 hasta ahora, hemos conseguido que el 95% de los restaurantes tengan la mejor calificación posible. Ahora que hemos visto un ejemplo real, os voy a explicar cómo comenzar a realizar un proyecto de datos abiertos. Lo primero es tener claro la idea que queremos desarrollar, es decir, si una aplicación web, una aplicación móvil, un recurso didáctico, un artículo periodístico u otras tantas posibilidades que hay. A partir de esto, podremos explorar toda la información disponible y seleccionaremos una parte de ella, a partir de lo cual tendremos ideas. Y lo mejor es que sean innovadoras, con el objetivo de desarrollar el mejor proyecto posible. Esto puede ser también un proceso cíclico, ya que, a medida que trabajemos con estos datos, nos surjan nuevas ideas. Pero todo desemboca en el mismo punto, en el desarrollo del proyecto. Para esta séptima edición del concurso de datos abiertos de la Junta de Castilla y León, yo he desarrollado Energy CIL, cuyo objetivo es potenciar la eficiencia energética a través del análisis energético de la comunidad. Yo, desde el principio, tenía claro que quería desarrollar una aplicación web para la visualización de datos, el desarrollo de algún modelo estadístico y ofrecer algún servicio. Sin embargo, lo que no tenía tan claro era la idea. Mi inspiración surgió a raíz de los problemas que hubo con los precios de la luz, el gas y los combustibles en los años 2022 y 2023. Y con esta aplicación pretendo ser más transparente con estos datos y aportar información a la población. Por último, quiero agradecer al portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León por el gran trabajo que están realizando, ya que actualmente disponen de 736 conjuntos de datos divididos en 22 categorías. A estos datos se puede acceder mediante descarga directa o mediante API, lo cual es una gran ventaja porque nos permite acceder a estos datos en tiempo real, ya que estos datos constantemente se actualizan. También el portal de datos abiertos dispone de tres herramientas fundamentales para la difusión. La primera de ellas es el portal de análisis de datos, el cual nos permite analizar cualquiera de los conjuntos de datos disponibles sin necesidad de descarga, ya que es online, lo cual nos permite hacernos una idea a priori de si estos datos nos van a servir o no. En segundo lugar, dispone de un listado de visualizaciones, que son análisis específicos que cuentan con una explicación, gráficos e índices, lo que nos puede servir de inspiración. Por último lugar, está el concurso de datos abiertos, que yo considero que es la herramienta que mayor potencial tiene para atraer a nueva gente que trabaje con los datos, por lo que considero que su difusión es algo fundamental para que en las próximas ediciones participe el mayor número de personas posible. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, David, por tu intervención. Y vamos a proceder ahora a la entrega de premios en sí, para lo cual pido por favor la presencia en este escenario del consejero de la Presidencia, don Luis Miguel González Gago, y del director general de Transparencia y Buen Gobierno, don Máximo López Vilagoa. En primer lugar, vamos a entregar los premios de la categoría Ideas. Esta categoría está destinada a premiar proyectos que describan una idea para crear estudios, servicios, sitios web o aplicaciones para dispositivos móviles a partir de los datos abiertos del portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León. El segundo premio en esta categoría, dotado con 500 euros, ha sido para el proyecto Nombres Geográficos y su transmisión oral, de Guillermo Herrero Gazi Martín. Se trata de una idea para aprovechar los datos abiertos para poner en valor la conservación y divulgación de la riqueza de los nombres geográficos e historias de los pueblos de nuestra comunidad autónoma. El primer premio de esta categoría, dotado con 1.500 euros, ha sido para el proyecto Oferta Sanitaria en Castilla y León, das Boar, de Almudena María Moreno Maderuelo. Se trata de una idea de cuadro de mando relacionado con la sanidad pública en Castilla y León a partir de datos abiertos. A continuación, vamos a pasar a entregar el premio en la categoría Recurso Didáctico. Esta categoría se destina a reconocer la labor de creación de recursos didácticos abiertos con licencias Creative Commons, nuevos e innovadores que utilicen conjuntos de datos abiertos del portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León y que puedan servir de apoyo a la enseñanza en el aula. El primer premio de esta categoría, dotado con 1.500 euros, ha sido para el proyecto CHES, una aplicación para apoyar la creación y reutilización de experiencias educativas ubicuas relacionadas con el patrimonio cultural a lo largo del mundo. Sus autores son Pablo García Zarza, Guillermo Vega Gorgojo, Miguel Botelorenzo, Juan Ignacio Asensio Pérez, Eduardo Gómez Sánchez y Yanis Dimitriades. Mediante la aplicación presentada en este proyecto, se pretende dotar a los docentes de una herramienta de apoyo en el diseño y puesta en marcha de aprendizaje ubicuo cuando estén impartiendo materias relacionadas con el patrimonio cultural. El aprendizaje ubicuo se basa en ayudar a los estudiantes a aprender en todo lugar, en la clase, en la calle, en lo que están navegando por la web. Los lugares relacionados con el patrimonio cultural que presenta la aplicación se determinan recuperando información de diferentes fuentes. Entre esas fuentes se encuentran conjuntos de datos abiertos del portal de la Junta de Castilla y León, pudiéndose reutilizar y ser la base de propuestas de tareas educativas en el aula. Además, los docentes pueden agrupar estos elementos en itinerarios para ofrecer una experiencia educativa completa. A continuación, vamos a pasar a entregar el premio en la categoría periodismos de datos. Esta categoría reconoce piezas periodísticas publicadas o renovadas significativamente que hayan sido publicadas en cualquier soporte, escrito o audiovisual, y que utilicen como fuentes datos de los conjuntos de datos del portal de la Junta de Castilla y León. El primer premio en esta categoría, dotado con 1.500 euros, ha sido para el artículo ¿Cómo es la vida sin un bar? Así se las ingenian los pueblos para jugar la partida, presentado por sus autores Ana Isabel Ruiz Espinar, Marta Ley y Guillermo Cid. Se trata de un artículo en el que a partir de datos abiertos se analizan las localidades de la comunidad autónoma que carecen de establecimientos de hostelería, profundizando en las consecuencias que esta circunstancia puede tener en esos municipios, cómo se vive, qué alternativas tienen y cuál es la percepción de sus habitantes. Nuestra cuarta y última categoría de premios a entregar es la categoría de productos y servicios, que está destinada a reconocer proyectos que proporcionen estudios, servicios, sitios web o aplicaciones para dispositivos móviles que utilizando conjuntos de datos del portal de datos abiertos, estén disponibles mediante una URL para toda la ciudadanía. En esta categoría hay varios premios. El premio Estudiantes, dotado con 1.500 euros, ha sido para el trabajo Ofertas para Jóvenes de Castilla y León. Este trabajo se ha realizado en el IES Alonso de Madrigal de Ávila por parte de Ismael Martín Boaquil, Alberto Herrero Jiménez, Óscar Antona Gutiérrez, Daniela Herrera Ferraz, Alberto Aguilar García, Joel Garrido Hernández, Rafael Martín Domínguez y Alonso Gallego. En representación de estos alumnos va a recoger el premio el profesor que ha dirigido el trabajo, José María Pérez Ramos. Se trata de una aplicación para Android que permite, a partir de datos abiertos, conocer descuentos y promociones para jóvenes con el carnet joven de la Junta de Castilla y León. El tercer premio de esta categoría, dotado con 500 euros, ha sido para el trabajo Monitorización de Patrones Anómalos para la Optimización Operativa de Infraestructuras Logísticas, de Unai Beristain. Es una solución de datos abiertos e IoT para la gestión logística y la detección temprana de patrones anómalos en infraestructuras logísticas. Permite tener un mapa web 3D que se basa en datos abiertos en el que poder gestionar los datos logísticos. El segundo premio en esta categoría, dotado con 1.500 euros, ha sido para el trabajo Proyecto Territorios Activos. Web mapping para la caracterización e impulso sostenible de iniciativas innovadoras en el medio rural de Castilla y León. Sus autores son Víctor Pérez Eguiluz, María Castrillo Romón, Elvira Cairulina, José Luis Lalana Soto y Enrique Rodríguez González. Es un proyecto donde se ha realizado un completo estudio de la innovación en el contexto de los medios rurales de la comunidad autónoma. En el entorno rural existen una serie de procesos innovadores que mejoran la habitabilidad en su área y proporcionan oportunidades de mejora social, laboral y ambiental. Se pretendía conocer, más allá de un primer diagnóstico, qué factores pueden favorecer o perjudicar el desarrollo de iniciativas innovadoras llevadas a cabo por ciudadanos a título particular, empresas o administraciones públicas. Para ello, entre otros elementos de estudio, estos investigadores del proyecto se han valido de datos obtenidos del portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León. Y el primer premio de esta categoría, Productos y Servicios, dotado con 2.500 euros, ha sido para el trabajo en Ergicil, potenciando la eficiencia energética a través del análisis energético de Castilla y León, de David Aparicio Sanz. Como muy bien nos ha explicado David, es una aplicación diseñada para recopilar, analizar y proporcionar información detallada del sector energético en nuestra comunidad. Su objetivo es ser una fuente integral de datos relacionados con la energía en esta región, permitiendo a los usuarios acceder a información actualizada y relevante sobre la producción, consumo y tendencias energéticas en la zona. Esto es posible gracias a la recopilación de datos de múltiples fuentes, entre los que se encuentran datos abiertos de nuestro portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León. Por mi parte, no me queda más que agradecerle su presencia aquí en este acto durante esta mañana. Ahora mismo le cedo la palabra al consejero de la Presidencia, don Luis Miguel González Gago, que va a proceder a la clasura de este acto. Y luego les esperamos a todos para un café en la cafetería de la consejería. Gracias. Viceconsejero de Administración Pública y Atención al Ciudadano, Secretario General de la Consejería de la Presidencia, Director General de Transparencia y Buen Gobierno, el resto de directores, empleados públicos, queridos jóvenes, premiados y familiares de los premiados, señoras y señores. Muy buenos días a todos. Sed bienvenidos. Mis primeras palabras van a ser, por supuesto, de enhorabuena para todos los galardonados en esta séptima edición del concurso de datos abiertos de la Junta de Castilla y León. Es un motivo de orgullo poder compartir hoy con todos vosotros y con vuestros familiares este momento de alegría. Para nosotros estos premios son muy importantes, porque gracias a ellos tenemos una conexión directa con todos aquellos que trabajáis y valoráis la importancia de contar con información relevante. A ninguno de los que estamos hoy aquí se nos escapa la importancia de contar con un Gobierno abierto, como pretendemos ser día a día en la Junta de Castilla y León y en una triple perspectiva. Primero, ofreciendo todos los datos que puedan ser públicos. Los datos abiertos se ubican en el centro de un gran cambio global y son cruciales para cumplir con el objetivo de construir una sociedad más próspera, equitativa y justa. Segundo, teniendo un Gobierno transparente y que rinda cuentas. Y tercero, colaborando con sus ciudadanos, ofreciéndoles la información que puedan demandar por cualquier canal. Con este acto, en la primera de las perspectivas mencionadas de datos públicos, reconocemos los mejores proyectos y trabajos que han utilizado el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León para realizar estudios, servicios y aplicaciones que mejoran nuestra sociedad. Como ha explicado David Aparicio durante su presentación, los datos abiertos en el siglo XXI son datos de observaciones, de hechos, de experimentos que se publican abiertamente para que sean accesibles a la ciudadanía en general y puedan reutilizarse y ayudar a entender mejor, tomar mejores decisiones y así poder afrontar los retos del mundo en el que vivimos. El principal objetivo de la apertura de datos de la Junta de Castilla y León es poner a disposición de la sociedad y hacer públicos los datos que gestiona esta Administración, de forma que cualquier persona u organización pueda utilizarlos y extraer su valor. En definitiva, lo que queremos es compartir información de valor para la ciudadanía, siempre de la forma más comprensible posible. Su valor es incalculable para retos de naturaleza muy diversa, como hemos podido ver con las iniciativas premiadas que abarcan diversos sectores, como la salud, la educación, la agricultura o el medio ambiente. Todos ellos son iniciativas fascinantes en las que vemos el impacto de los datos abiertos y la importancia de la colaboración entre los ámbitos público y privado. Porque sin ninguna duda la información y los datos son siempre mucho más valiosos cuando se comparten. Permitidme que haga un poco de historia y os cuente que desde 2012 la Administración autonómica ha llevado a cabo trabajos de publicación de información en formatos reutilizables, a raíz de la puesta en marcha del portal de datos abiertos, que se encuentra disponible en la web institucional de la Junta de Castilla y León. Estos trabajos se han liderado desde el 2019 por la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, en concreto desde el servicio de transparencia y reutilización de la información. Los avances que se han venido produciendo en este ámbito nos están llevando a implantar dentro de nuestra Administración una nueva filosofía en relación con la información y los datos, poniendo en valor la importancia y las ventajas de la compartición y reutilización de la información, tanto por parte de nuestro personal como por actores externos. Somos una organización compleja en la que los diferentes centros directivos manejan mucha información y datos y estamos trabajando para estandarizar la forma en la que se realiza la gestión y presentación de estos. Existen diferentes sistemas, ficheros y formatos y también estamos detectando que almacenamos los mismos datos en diferentes contextos y no siempre de la misma forma. Todo ello hace difícil poder ofrecer datos de calidad, tanto para que sean reutilizados como para mejorar los procesos internos o permitir su explotación y la toma de decisiones. Por ello, estamos abordando en la actualidad un nuevo proyecto al que denominamos el Gobierno del Dato, que nos permita unificar criterios de calidad, seguridad, interoperabilidad y combinación de fuentes, con el objetivo último de multiplicar el valor añadido que se obtiene de los datos y fomentar aún más su reutilización. El Gobierno del Dato permitirá mejorar la visualización de los datos que presentan todos los departamentos de la Junta de Castilla y León, que de forma homogénea y coordinada, utilizarán los mismos esquemas de presentación, de tal forma que más tarde estos datos puedan ser fácilmente localizados, comprendidos e interpretados por los ciudadanos. Estamos ante una acción de Gobierno abierto que, sin lugar a dudas, tiene una estrecha relación con la transparencia. Nuestro presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández de Mañueco, ya dejó sentadas las bases del modo de actuar de su Gobierno y de la Administración autonómica durante toda la legislatura al afirmar en el debate de investidura que transparencia y rendición de cuentas serán un denominador común de la acción de Gobierno. La transparencia en las Administraciones públicas apuesta por la apertura y accesibilidad de la información relevante para los ciudadanos, permitiéndoles comprender y evaluar las acciones y decisiones de sus representantes. La rendición de cuentas es el deber que tenemos las personas que ejercemos labores de servicio público de informar, justificar, responsabilizarse pública y periódicamente sobre el uso dado a los fondos asignados y los resultados obtenidos, siguiendo los criterios de eficacia, eficiencia y legalidad. Desde el portal de transparencia difundimos información relevante para hacer un seguimiento efectivo de la gestión pública. Los contenidos que se publican obedecen tanto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas con carácter básico en la Ley de Transparencia Estatal como las adicionales que se recogieron en la propia normativa autonómica que regula la transparencia y participación ciudadana en Castilla y León. Y vamos más allá, porque junto a las obligaciones de publicidad activa que acabamos de mencionar, cuyo origen se encuentra en normas, existe otra información a mayores que publicamos con base en el compromiso de los diferentes órganos y entidades públicas de divulgar la información que generan en el ejercicio de sus competencias y cuyo conocimiento por parte de la ciudadanía consideran que es necesario. Son estos contenidos a cuya publicidad deciden obligarse voluntariamente las organizaciones públicas, las que nos dan una buena medida del compromiso de nuestra organización con la transparencia y la rendición de cuentas y aparecen recogidos en el catálogo de información pública. A lo largo de esta legislatura, y como ha comentado David, se han incorporado 29 conjuntos de datos nuevos de diferentes temáticas, teniendo en la actualidad 736 conjuntos de datos puestos a disposición de los ciudadanos reutilizadores interesados. Por último, en lo que se refiere al derecho de acceso a la información pública como mecanismo de eficacia y clárida, nuestra actuación en esta materia se rige de manera indubitada por el principio pro-acceso, en el que estamos alineados con nuestro comisionado de la transparencia de Castilla y León y la jurisprudencia de jueces y tribunales al respecto más reciente. Somos proactivos en la identificación de la información que los ciudadanos nos demandan, ya sea a través de las solicitudes de acceso, ya a través de otras peticiones que puedan ser reconducidas al acceso a la información pública, incluso por haber entrado por algún otro canal de información que la Administración tiene, utilizando para ello los numerosos recursos que ya ofrecemos y generando al tiempo una cultura de la transparencia en nuestra propia organización, con el objetivo último de que ningún ciudadano quede sin respuesta, en definitiva, que sea efectivo el derecho ciudadano a saber. En este sentido, durante el año 2023 se han tramitado un total de 724 solicitudes de acceso a la información pública. Por todos estos motivos que les he expuesto y para concluir, ver la transformación de los datos que ofrecemos en proyectos concretos, en aplicaciones reales, es para nosotros una fuente de satisfacción y un claro objetivo de mejora permanente en la que sin duda seguiremos trabajando. Ya así concluyo y reitero mis felicitaciones a los galardonados. Les invito a continuar trabajando con ellos y, por supuesto, a que se sigan presentando a los premios con nuevos proyectos y a seguir ideando cómo sacar valor de los datos que publicamos, porque eso, a su vez, nos anima a nosotros a seguir aumentando el número de conjunto de datos que publicamos, el modo de hacerlo y con ello seguir creciendo y avanzando. Enhorabuena y muchas gracias.